Se conocen nuevos detalles sobre el mortal accidente que le costó la vida a la directora de fotografía de una película que tenía como protagonista a Alec Baldwin. Una joven asistente de producción encargada de las armas fue la persona que le dio el visto bueno a la pistola que el actor disparó pensando que tenía balas de fogueo y que todo indica tenía munición real. Romy de Frías tiene lo último de la investigación. Esta fue la llamada al 911 que realizó la supervisora de guión de la película, Russ, dando más detalles sobre lo que realmente sucedió en el set de Nuevo México donde Alec Baldwin disparó un arma de utilería con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halena Hutchins de 42 años y con la que hirió al director Joel Sousa de 48. Según la llamada, el equipo estaba ensayando una escena cuando se disparó el arma, la bala atravesó el pecho de Hutchins y luego hirió en el hombro a Sousa, quien estaba detrás de ella. Según el departamento del Alguacil de Santa Fe, el asistente de director le dio el arma de utilería a Baldwin y le dijo que estaba fría, lo que indica que no contenía balas. Esta era una de tres armas en el set donde el armero Hannah Gutiérrez Reed, de 24 años, tomó una pistola Colt, la cual fue entregada a Baldwin. La joven tenía poca experiencia en películas, a pesar de ser la hija de un famoso armero. Gutiérrez fue llamada de última hora para trabajar en la producción después que renunciara a la persona a cargo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una bala real y las que usan en las películas? En las películas hay armas normales y hacen balas de mentiritas. Las balas se ven correctamente, pero no tienen la fólvora y no tienen el fusil. Entonces ven y no disparan. Y a veces se mezclan con día de veras. La muerte de Hutchins dejó a Hollywood en luto. Varios artistas publicaron mensajes. Su esposo Matthew le escribió, te extrañamos, Halina, en su cuenta de Instagram, junto con una foto con su hijo Andros, de nueve años. El periódico LA Times reportó que aproximadamente seis o siete miembros del equipo de producción salieron del sede en protesta solamente horas antes de la tragedia, alegando faltas de medidas de seguridad. Y es que el 16 de octubre se reportaron dos incidentes donde un arma se disparó por error. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Gracias. Gracias.